Marque su calendario. La conferencia anual para padres, familias involucradas, alumnos exitosos, tendrá lugar el 14 de octubre del 2017 en la Escuela Preparatoria Sarvac. Participarán padres de familia, educadores y administradores en el día de talleres, sesiones informativas y una feria comunitaria diseñada para ayudar a los padres a ayudar a sus hijos a alcanzar el éxito. Las inscripciones empiezan a las 8 de la mañana. Los talleres van de las 10 a.m. a la 1 p.m. Habrá una feria comunitaria de las 11 a.m. hasta las 2.30 p.m. Habrá cuidado para niños y transporte desde las escuelas gratis. Para mayores informes, comuníquese con la dirección de su escuela o visite www.sausd.us Diagonal Parent Conference ¡Gracias! 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 ¡Gracias!